Bueno pues aquí estamos otra vez analizando lo que es una nueva victoria de Rafael Nadal Parera 6-1-6-2 le ha metido al australiano Jason Kubler en una hora veintitrés minutos en un partido que tampoco ha tenido demasiada historia tanto por la superioridad de Rafa Nadal que ha puesto unas derechas increíbles y prácticamente durante todo el partido la pelota donde quería y por otro lado un Jason Kubler que no salió no compareció prácticamente en los primeros juegos del partido cuando quiso subir el nivel empezó a tener alguna molestia en el codo lo cual mermó aún más su pobre rendimiento y al final Rafa acabó pasándolo por encima pero nos vamos a quedar con el lado de Rafa porque este vídeo al final es para hablar de Rafa y de y de los motivos por los que ha pasado también con tanta superioridad a cuartos de final su rival será Jordan Thompson y del partido entre Iji Hata y Dimitrov saldría un hipotético rival en semifinales pero eso es dar pasos más allá como dice Rafa vamos partido a partido pasito a pasito el de Manacor que sigue con las buenas sensaciones que tenía en el en el primer partido contra Dominic Tim y sé que muchos me van a decir que Kubler es el 102 del mundo que Kubler es un jugador que que nunca ha demostrado gran cosa no es no es digamos el mejor baremo para medir a Rafa pero ahí está Rafa también cerrando los partidos quizá como como antaño no 6-1 6-2 superioridad increíble con la derecha también con el revés y muy importante lo decíamos en el arranque de la transmisión del partido en directo que está cambiando se está reinventando nuevamente Rafa ya son dos partidos en los que podemos ver un Rafael Nadal un poquito diferente jugando muchísimo más agresivo muchísimo más ofensivo de derecha pero también de revés también buscando el saque y acabar después con una derecha al resto en el sentido de que está intentando acortar los puntos porque evidentemente físicamente no es el Rafa antaño y y si hay un pequeño punto donde todavía veo a Rafa que no lo veo óptimo es en la movilidad no la movilidad que muchas veces todavía le falta un poquito sobre todo en cuanto a la aceleración para para arrancar a por a por las pelotas de forma explosiva ahí todavía sufre un poquito en lo demás está absolutamente espectacular cierto es que habrá que verle habrá que probarle habrá que testearle contra rivales de mayor entidad mañana Jordan Thompson una buena prueba un jugador que le va a subir mucho a la red que le va a obligar a estar muy atento para para los passings para para tener controlada siempre la posición del australiano que se va a mover de un lado para otro como un loco y y bueno ya si superase esa prueba mañana el sábado sí podríamos tener una buena piedra de toque un buen una buena prueba de su nivel contra Grigor Dimitrov en semifinales así que nada lo dicho Rafa está increíble Rafa está a un gran nivel volvió mejor de lo que él pensaba mejor de lo que su box de lo que su banquillo pensaba mejor de lo que probablemente todos pensábamos así que ahí está Rafael Nadal Parera haciendo del regreso una virtud y del haber estado parado casi un olvido porque al final Rafa sigue siendo Rafa nos vemos dejar sus vuestros comentarios aquí debajo darle a like al vídeo y como digo mañana estamos ya con esos cuartos de final de Brisbane entre don Rafael Nadal Parera y Jordan Thompson adiós